Canción Canción No tienes lugar Canción Que sales sin sol Canción Canción No tienes lugar Canción De la eternidad Canción Vienes arrastrándonos Pedazos de piel Y luego te encuentro Esperando algún amanecer Canción Sin guerra Sin paz Canción Que vives Que vives Que ya No entenderás Vienes arrastrándonos Pedazos de piel Y luego te encuentro Esperando Tener 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.